¡Vamos, Johnny! ¡Es tuya! ¡Venga, que es tuya! ¡Mi madre, chaval! ¡Acabamos de llegar! ¡Hay tiempo, nena! ¡Vamos, Johnny! ¡Vamos, Johnny! ¡Vamos, Johnny! ¡Vamos! ¡Vamos, Michael! ¡Que es tuya! No, no, es buena, es buena Hay que engañar, es buena Venga, que no tienes en la orilla Ahí está A la siguiente ya sale, venga De boca, caray Venga, que es tuya, ahí está Joder, es buena, me cago en el tío Joder, joder si no, amigo Coyera, coya, saca Vaya bicho, que boca tengo Vaya bicho, chaval Vamos, vayquín Vaya bicho Venga, venga Joder Rébalo Uy, qué puta pasada, chaval Vaya bicho 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 Pero tú viste que animalada Como todo corazón Pero tú conlle esto, chaval Vaya bicho Vaya bicho Vaya bicho Pero como saca ¿Cómo saca caña este bicho, tío? Vaya bicho ¡Pero!